Acabo de llegar, no soy un extraño Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá Los tipos en un bar se toman las manos Prenden un grabado y bailan un tango de verdad Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un paso para despistar Me quedo peor y digo qué tal, vamos a pescar dos veces con la misma red Acabo de mirar las luces que pasan Acabo de cruzar la plaza y las casas y el color Siento un humo como familiar, alguien se acerca y comienzo a hablar Me quedo peor y digo qué tal, vamos a pescar dos veces con la misma red Los prejuiciados son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Los carceleros de la humanidad no me atraparán Dos veces con la misma red Martín Martín Rockín Partichi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!